Juan es un profesor experto en su materia. Tiene el reto de comenzar a virtualizar sus cursos. Sabe que esto es beneficioso para los estudiantes y para que más personas dispongan de su experticia. Posee competencias tecnológicas, pero no tiene claro qué es la docencia virtual y no sabe por dónde empezar, cómo debe actuar él y sus estudiantes. En esta lección, Juan aprenderá qué es la docencia virtual, qué es una plataforma de enseñanza-aprendizaje, cómo hacer uso de las plataformas de enseñanza virtual en la docencia universitaria.